Sean bienvenidos a un nuevo video de este su programa Conociendo Nuestro País. Esta vez nos encontramos en uno de los 16 municipios que conforman el departamento de Cuscatrán. Estamos en San Bartolomé, Perulapía. Vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles a ustedes lo bonito que tiene este lugar. Yo soy Cristian Vives, acompáñenme a ver este video. Gracias por ver el video. En la época de la colonización española habitaba la tribu de los Pululos, agrupada en tres poblaciones llamadas Pululapán, que en náhuac significa Río de los Pululos. Los españoles, para diferenciar a estos tres pueblos de igual nombre, los llamaron San Martín, San Pedro y San Bartolomé Perulapía, que en náhuac significa Guardián de los Pululos. La aldea de Perulapía data de 1517. Fue reconocida como población en 1752. Y no fue hasta el año 2004 que obtuvo el título de ciudad. San Bartolomé Perulapía es uno de los 16 municipios ubicados en el departamento de Cuscatrán. Y también es reconocida como la ciudad de murales y canastos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y por qué se llama lugar de murales y canastos? Pues acá tiene la respuesta. Miren qué hermosos murales los que hay. A lo largo de toda la caminata vamos a ir viendo los diferentes murales que hay acá en este lugar. San Bartolomé Perulapía, por eso se llama lugar de murales y canastos. ¡Suscríbete al canal! 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 tortuguitas y si cuidado picarona estás en cámara estás en cámara están los pescaditos también mira que allá podemos ver un pez no está bien grande está bien solo ese y ahí ando favor no tirar objetos ni comida ya que se mueren los peces y tortugas vemos al cipitillo también y Gracias por ver el video. 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 Ya vimos que tienen variedades de plantitas, tienen peces, tienen tortugas. Este bonito estanque, miren, muy lindo. Muchos murales muy hermosos. Y sin faltar también, los canastos. Ya vamos a llegar para ver cómo es que elaboran esos canastos acá. Así que síganos acompañando en este video. Vamos a continuar esto que es Conociendo Nuestro País. Y él es el ganador de estos hermosos lentes. Jorge Palacios. Muchas felicidades, Jorge Palacios. Muchas felicidades a Jorge Palacios. Que ha sido el ganador de estos lentes con audífonos Bluetooth. Su iglesia data del año 1962 y es relativamente la más nueva a comparación de todas las que hay en el departamento de Cuscatlán. Sus fiestas patronales se celebran del 16 al 24 de agosto en honor a San Bartolomé Apóstol. Y también es un lugar muy reconocido por sus artesanías. Especialmente la de canastos elaborado con vara de bambú. Que es un trabajo muy fundamental en San Bartolomé Perulapía. Entre las personas que se dedican a la elaboración de canastos, conocimos también a Don Salvador. Don Salvador, ¿cuántos años tiene ya dedicado a esto? Varios quizás, quizás de 25 a 30 años. ¿De 25 a 30 años dedicado ya? Después que salí de mi trabajo. Ya dedicado a hacer... Hacer esto, pero no es lo que esto hago, sino que tiembro, cultivo, porque algo necesitaba. Sí, pues mire aquí está. Esa es la situación. Estos que los van a comenzar. Sí, este es para comenzar, pues luego hay una medida por aquí. De ahí se dobla el canasto y se le da esto. Se le da la forma. Y es el llenado que le decimos. Se le dobló y ya se le da la parada. Luego viene el otro proceso. Se corta vara de bambú, pero se calcula que la vara esté algo blanda. No de las maduras, maduras, porque no sirve. Muy dura. Muy dura. Tiene que ser entre... Nosotros le dicen palmeada. Ajá. Entre piernas y un poquito de sazón, más o menos. Luego se saca la orilla. Es un proceso. Luego ya sacada la penca, ya te le pones. Ya te termina. Y así está otro más difícil. Es que le llamamos otro pacha. Este es pacha. Pachita. Pachita. Porque el llenado es cortito. Ajá. Eso. Pues le llama pacha. Ah, que ella es más pequeña todavía. Es más pequeña. Pues mire, gente. Ahí podemos observar. Acá tiene los materiales. Ay, hombre. Para poder hacer este artesanía. Este es el primer asiento. Este es el primer asiento. Sí, este es el que se forma así. Vamos a hacer aquí. Se le pone aquí. Luego viene aquí. Luego viene aquí. Luego viene aquí. Es el proceso. Luego viene aquí. Aquí. Así. Se le va repartiendo así. Se va repartiendo para formar la arañita. Para formar esto. Para formar esto. Para formar esto ya. Es el proceso. ¿Estos los comercializan? Sí. Esto sí. Pero este lo he dejado para acá. Sí. Pero cuando es el... Atenta invitación. A que se acerquen acá. A que se acerquen acá. A San Bartolomé, Perulapía. Al caserío. Los planes. Puedan visitar acá. A Don Salvador. Puedan ver cómo... Cómo lleva el procedimiento. Él para crear esta artesanía. Que son los canastos de bambú. Los canastos de bambú. Y ya sabe. Apoya también. A nuestra gente salvadoreña. Trabajadora. Que siempre salen adelante día con día. Con el trabajo honrado. Muchas gracias Don Salvador. Nos encontramos en el comedor. El Tacua. Vamos a degustar de esta rica comida. Esta carnita asada. Así que le hacemos la atenta invitación también para usted que quiera visitar este lugar de San Bartolomé, Perulapía. Que venga a degustar también de los ricos almuerzos que le tienen acá. También le tienen tacos. Le tienen tortas. Bueno, le tienen muchas cosas para que usted venga a degustar. Ya sabe. Comedor El Tacua. Gracias. Voy a los maravstars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!